Pero vamos, yo creo que necesito salud. Tenía una misión, ¿no? Construye una clínica. Vamos a construir la clínica. A ver, el muchacho este de aquí habla. Gracias de nuevo por rescatarme. En cuanto grime, he construido un laboratorio y me pondré manos a la obra. Hay gente esperando para venirse a vivir al pueblo. Construye una casa para que... Venga, una casa para ellos. Aquí. Imagina. Vale. La clínica la voy a poner al lado de... de la fuerza. Donde la espada, la herrería. Vale, y ahora me debería de subir la salud. Y algo más la fuerza si es que puedo. ¿Qué dice este? El pueblo está quedando estupendo. Por cierto, toma este tiro mágico que traje de mis tierras natales. A ver si... Le puede dar uso. Muy bien, señora. Pero por favor, quien me ha dicho que eres muy hábil y necesito ayuda desesperadamente. Mi esposo Hank se llama con navegar hasta Tassos, pero nuestro arco... No, frago. Desde entonces no lo he vuelto a ir. Pero sí que me está buscándome. Por favor, ayúdame a encontrar a mi Hank. Seguro. A ver. He leído que hay aquí un puerto. Doy por hecho que si le construyo el puerto... Viene. Se puede esperar un rato. ¿Qué decir? ¿Y este tío? ¡Ey! Me dieron que tiempo tan... Bueno, va a hacer día perfecto para dar un paseo por el pueblo. Mira. Lo he dicho. Me va a subir la salud. Esto es la... Magia, ¿no? 400. No. Vale, es lo mismo. ¿Y este? Es más barato. ¿Y este? Sí, este da igual de caro. La magia me da igual por ahora. Me va a subir más fuerza. Yo creo. Bastante clave la fuerza aquí, ¿eh? ¿Cuánto? 160. 100. 100. Me quedan... Me quedan... 113. Que no me va a dar para una mierda, ¿no? Exacto. Exacto. Pero... Me queda aquí... Lo de la magia, que aquí exprimo... Exprimo un poco, ¿no? Ahí está. GG. Lo suyo hubiese sido... Haberse hecho la mamorra del tirón. ¿Sabes? Como... Alguien que se... Que... Que... Que sabe jugar, pero por... Mala suerte. O por lo que sea, yo no sé. Así que... Pero bueno, he abierto aquí mis puertitas. Voy a coger la llave esta por si me hace falta. O sea, solo del nivel 1. No, aquí también funciona. Esta es otra. Ahí, ahí. Aquí los enemigos ahora tienen que ser... Nivel 15. Voy a intentar pillarle con el libro. Me ha hecho un poco de daño, ¿no? Venga, para el libro. La bola esta ya la tengo en el libro, ¿no? Esto yo creo que ya la tengo en el libro. No. No hace gracia porque me salen... Este tipo de enemigos aquí. Mucha gema, pero salud nada, ¿eh? Muy mal. Hostia, la bola a nivel 15 ya no muere de un toque, ¿eh? ¿Cuántas salas hay? Una, dos. Siete. Voy a tomar con calma ahora. Voy a empezar a usar también todo tipo de artilugios que tengo. O herramientas, porque si no... Mucha fuerza y lo que tú quieras, pero... Me tenía que subir la estamina, de cierta manera. Voy a tomar con calma ahora. La que tengo es arriba. Vale, superada. En busca de gemas y corazones. Vale. Ya me empiezan a dar todos los objetos Es que me canso Antes de poder reventar a un bicho de estos La estamina, por lo que veo, es bastante clave Oh, oh, qué coño Tiene que haber puesto ¿Para qué vengo? ¿Para nada? ¿Matar a una puta serpiente de mierda? ¡Maldísimo! Voy a morir ya Estoy muerto Hacia arriba, vale Vale, esto sí que me lo puedo hacer con el Con el libro Ya está Con darle el último toque Vale, esto es como si fuese Mi play se cansa muchísimo Golpeando Pero bueno, vamos a ir con calma Más con los murciélagos estos Que no hacen nada Nada más que revolotear Vale Vale Voy a usar las herramientas que tengo Pero no creo que valgan para mucho La verdad A ver, el arco En todo caso Tiramos de clásico Voy a haber hecho esto mismo Pero por dentro Vale Arriba Ya Por final Vale Izquierda Todavía no tengo la llave Así que me imagino que Esto lo hice el otro día Este sí me lo sé Este sí me lo sé Bastante Bastante Barroncito Hostia Una A esta mierda que hay aquí Pam Hayo técnico Sí Ah, pero tengo Si no tuviese ninguno de estos artilugios Sí me puedo hacer ahí un apaño Pero como tengo aquí algunos artilugios Me voy a hacer el apaño Ahora digo Ay, no puedo pasar Vale Y Vamos, me voy a intentar pasar Las otras mazmorras Para que me den un poquito más de Gemas Y veo que son complicadas A más no poder Oye, las ratas las tengo en el bestiario No Uno de los De los bichos más fáciles Del puto juego este ¡Hala! ¡Hala! Es exactamente igual que el que he hecho antes creo Pero en vez de con pulsadores Con 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 antorchas Con lámparas Vale ¡L echo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta! vale tengo que activar esto y ya está oye uno a ver este tiene pinta también de ser jodido a este también le tengo que coger con el bestiario de mierda pero como no para de lanzar huesos ven men estoy ahí que pesado el esqueleto dios cosa más horrenda ala 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 a los a los Mejor me tenía que haber reservado Más la salud para el boss final Están haciendo el subnormal aquí Pero La ansia me puede La ansia de gemas Puede conmigo Eso, eso Ey, ¿qué pasa? Voy a construir algo Para la estamina Tiene que haber algo Y lo voy a poner a tope 1.900 Vamos Ahora sí que sí Le voy a pisar el cuello al boss Eh, ¿qué pasa? Máquina Vamos a ver Abre la sestería para que puedas desbloquear Y comprar nuevas clases de personajes No Abre la tienda para que puedas comprar objetos No Abre la tienda de herramientas para mejorar tus objetos de equipo O comprar nuevos con los planos de Nick No Abre la tienda de botes más No Gimnasio Abre el gimnasio para que puedas mejorar tu resistencia Quiero 10 gimnasios Por favor Si no es mucho pedir Creo que mi player Está un poquito fondo físico, ¿no? Venga Con Dios Aunque me acabo de dar cuenta Tiene una exclamación arriba A ver A ver ¿Qué me aporta? Hay más gente que quiere mudarse a Intor Y me extraña ¿Puedo construir una de más casas? ¿Más casas? ¿Más? Pues sí Hay cuatro ahí arriba Venga Más casas A ver ¿Qué se quiere mudar a Intor? ¿Y para qué? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Más casas? No, ya no Puerto Creo que es para la misión del... Oh, qué bonita Qué bonito, ¿no? Lo han cementado y todo ¿Esta? Tienda ¿Quieres vender algún producto? Puedes vender hasta 10 unidades de cuatro tipos de productos diferentes Te enseñaré el precio de venta actual Pero puede variar en función de la oferta y la demanda Si quieres puedes dejarme algo y volver mañana para ver si se ha vendido ¿Tengo algo? Dos coles ¿Ves? ¿Qué polifacético en mi personaje? Vale, yo creo que te preocupes por tu salud física Asegúrate de destinar primero y no vayas a hacerte daño No te preocupes Estamina Recuperación de resistencia Resistencia en combate Esta es la clave Licencia en nadar Esto me da igual Esto, esto Esta es la rama que voy a coger Uno por aquí Esto es solo dos Pero para adentro Vamos Puedo ponerlo todo a esta mina Voy a pillar una de recuperación Y si me da otra, meto otra Perfecto Hoy vamos Vamos A mí, a mí, a mí Es verdad que se cansa, pero menos Vale, ahora voy a ir directamente a por el boss No voy a pasarme la mazmorra como tal Venga Nivel 3 Este no le he dado con el librito de estudiar, ¿no? Venga Venga, estudiado Venga, perfecto Ahora sí Ahora, aunque tenga que dar muchos golpes Porque mi personaje no tiene fuerza No hace daño Pues aguanto dando hostias de mierda Aquí, un ratito Así que Ni tan mal Ah, que ya tengo el boss aquí arriba No tengo la llave, ¿no? Ese es el problema Eh Se acaba de campear un murciélago Y por esto que luego en... Ya no sé si en esta Al terminar el boss O en mazmorra más adelante Me tienen que dar bastante más gemas Porque En las mejoras Cuesta en su dinero Eso O tengo que... ¿Cómo? Voy a comprar esto Por si acaso me mata Aquí Tu primo Vamos a ir con calma Hola, buenas tardes Vale, vale, vale Flechas Vamos Es decir No sé No sé qué taques tienes Pero Yo tengo este Que se llama Oye ¿Aciertas o qué? Perfecto ¿Qué no? Mira, pídate Este ataque es nuevo Se llama Explota Mi corazón Vale Hacia abajo Podría haberle dado con el... Con el libro Pero no me la quiero jugar La verdad Vale Vale Daño de ataque ¿Es que aquí hay un botón? ¿Y debe de haber otro? Vale Bueno Ya estamos No He hecho Me he lio un poco ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Y aquí qué hay? A ver ¿Por qué al lado? Hay que campear, hombre Vale Sí Va por aquí arriba Me parece bien Aquí abajo Tiene que haber algo Voy a hacer esto Por si acaso Vale para algo A lo mejor Me estoy colando ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya a ver Ok Hay que hacer esto ¿En serio que tengo que mover este? No me jodas El otro está pulsado ya Es decir ¿Por qué? No Dame curas Por favor Gracias Lo entiendo El cofre El cofre ya me lo han tenido que dar Porque ha debido de pasar una rata por debajo Y activarlo con el que estaba en... Ya puesto Así que le van a dar por culo Básicamente Todavía no cogió la llave del jefe Ok Este tengo que pagarle un librazo ¿No? No me he pasado un poco De darle amor Ha puesto en una zona de mierda Voy a hacer izquierda primero A ver si... Es bastante fácil Con un poco de calma Joder Es que teniendo esta mina Te pones a dar Mamporrazos a todo Dios Ah Aquí no La llave del board No me la vais a dar No 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 os apetece A lo mejor la tengo ya Y estoy haciendo el subnormal Y no me he enterado Puede ser también El caso Ok Podéis darles un poco de cura ¿No? Para el boss Que no quiero volver a repetir La mazmorra O me sale un boss aquí O me sale la llave O no O ninguno de las dos Las curas no me las puedo tomar ¿No? Porque me falta el frasco Podéis ir a la mierda O la llave de la mazmorra No, no ¿Vosotros está aquí? A lo mejor ya la tenía Ah, no Me falta una ¿Qué? Estoy contiendo Amigo Que no había hecho esto ¿Me quedan flechas? A ver si no me quiebro la cabeza Eh Eh He leado Tengo que dar primero a esto Vale Y ahora sí que me puedo apañar ya Con la flecha En todo caso Si no Llevamos un Otro jarrón de esos Y ya estaría ¿Me va a pegar alguna el boss? Que no voy a querer Dos Pero bueno Por lo menos he ganado Dos mil gemas Ok A ver Dos colegas Dos colegas Ay mierda Por estar mirando a otro lado Eso Oh Vale Con calma Con calma Pero tío Me voy a morir Me he muerto ya Uh No me he fijado Vale Ok ¿Qué es? ¡Carno! ¡Oh! Muerto Vale, vale A menos Vale, vale, vale No me tires piedras tío Las piedras no me gustan Oh ¿Eso qué es? Eso tampoco me gusta 13 13 13 13 de daño 13 Abre la boca ¡Date ya! Vámonos Impresionante Amorra de élite 1 Completada A ver Los patrones Eran bastante fáciles Y mira que yo soy malo Porque yo soy malo De cojones Pero ¿Qué me das? ¿Qué me vas a ofrecer a mí aquí? Un objeto, ¿no? Por lo que estoy viendo Bien perrón El gancho Ok Puritas, ¿no? Puritas, sí Vale Ok Imagino que esta mamora Estaba hecha Para que Tuvieses que morir Como mucho una vez Como para saber que era ¿No? Morir O si eres muy bueno Pues no Y morir Yo como soy muy malo He muerto 2 A falta de una muerte 2 Vale Hemos matado Al enemigo Que Que ha puesto el titán Vale Bien hecho El que le opte Lo ha sido derrotado Y el poder de Terakar Empieza a desvanecerse La siguiente prueba Guarda al oeste De Intori En las efectivas profundidades Del pantano Crunwell Ahí encontrarás El calaboza de Wellestar La segunda matmorra Incluso bajo surcimiento Se esconden los peligros Los peligros Recuerda que un héroe De verdad Lo es para todos Los que lo necesitan Y voy a hacer Misiones secundarias Seguramente